La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó que el presidente J.B. Morales envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que aboga por el balompié guatemalteco. Según detalla a Fedefut Guatemala, el mandatario firmó la misiva con la intención de pedir un plazo para que en el país se definan los estatutos que exige la FIFA que se cumplen, para lo cual se necesita una reforma legislativa a la Ley Nacional del Deporte. En la carta, el presidente expresa el énfasis en que están trabajando todos los poderes públicos para lograr que el ordenamiento legal interno de la Ley del Deporte se adapte a los requerimientos de la FIFA. Jimmy Morales pide a la FIFA que se conceda una prórroga estimada de seis meses del plazo fijado al 30 de abril del año 2018 para que el proceso de reforma legal pueda llevarse a cabo y atender de esa forma los requerimientos de FIFA. Se reserve los espacios para que Guatemala pueda ser incluida en las competencias deportivas internacionales que planifica y desarrolla la CONCACAF bajo el auspicio de la FIFA y que a partir de haber cumplido con los requerimientos y levantándose la sanción, Guatemala pueda participar en dichas competencias. Desde 2016, la FIFA mantiene una sanción contra la Federación de Fútbol Guatemalteca que se ha convertido en la única selección de fútbol que no se ha adaptado a los estatutos actuales de la Federación Internacional de Fútbol, que tiene 212 países asociados. Esta semana, el Congreso de Guatemala se declaró en sesión permanente para avanzar en la discusión de la reforma a la Ley Nacional del Deporte, actividad legislativa que en las últimas horas se ha visto torpediada por enfrentamientos entre diferentes todas las políticas, lo que no ha dejado avanzar en las reformas. El presidente Jimmy Morales espera que la FIFA atienda la petición con la firme esperanza de que el fútbol guatemalteco vuelva a las canchas internacionales.